¡Suscríbete! ¡Gracias! 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 ¡Vamos, para cima, al copa, el rego, para llegar el regio! ¡ ис a la más de papi, el decente y lo asima! El copa, por qué, en la 4a, de Nica tiene 2 pero eso hace falta. ¡¡¡¡Alg merk20! Como el resumen 5 es la de aquí de Nica del Sur, ¡¡¡¡pállate! ¡Ya se va a ser un duro, pero también la gente quiere más parte del palco! ¡Gracias!